Hola a todos y a todas, bienvenidos a Jurassic World, el juego. Antes que nada, dejadme deciros que he grabado ya este episodio. Lo que pasa es que el micrófono no funcionaba, así que no sé... Bueno, pues eso, tengo que repetirlo. ¿Qué es lo que hice? Bueno, primero os presenté al Stegoceratops, que es mi nuevo híbrido. Segundo, hicimos una serie de combates PvP, de los tradicionales. Vi un poco el sistema, el nuevo sistema de ruletas, de recompensas. Hice hasta... Hice como 6 combates, eh, de PvP. Luego ya veréis que los tengo bloqueados y por eso... Pues bueno, veremos qué hacemos, ¿no? Si desbloqueamos alguno gastando unos cuantos billetes o usamos algunos de los dinosaurios que no llegué a usar en este fail, ¿no? Que he causado, pero bueno. Esto pasa, pasa muchas veces. Es culpa del OBS que se reseteó o algo y el micrófono estaba desactivado, pero bueno. No os voy a taladrar con este tema, vamos allá. Hablemos un poco del Stegoceratops. Debo deciros que no me gusta mucho el diseño. Bueno, no sé, la idea de mezclar el Triceratops y el Stegosaurus, el resultado, pues qué queréis que os diga. No me flipa mucho. Hay híbridos que me gustan más, la verdad. Y es curioso porque estamos hablando de dos de los herbívoros, de los dinosaurios herbívoros más populares de todos. El Triceratops y el Stegosaurus. Y los favoritos de muchas personas. Así que bueno, puede que este híbrido guste a mucha gente, lo cual pues celebro. A mí personalmente, pues no sé los que más me gustan. Pero bueno, lo necesitaba para una misión de las principales, así que lo he tenido que conseguir. Que no ha sido muy difícil, pues ya tenía yo Stegosaurus al nivel 40. De hecho no sé dónde los tengo, los Stegos ahora mismo. Para enseñarlos. Tenía básicamente dos al 40. Pues me he gastado uno de ellos y luego pues nada. El Triceratops, que es fácil, es de los primeros que te dan. Así que ningún problema. Segundo, él he veleado hasta nivel 40 tanto al Andrausarcus como al Entelodon. Y tiene un aspecto bastante chulo. La verdad es que no me desagrada. Es un poco en plan una cresta moicana. No sé. Es muy, muy rockero, ¿no? Muy... Está bastante chulo el Andrausarcus al nivel 40. En cuanto a diseño. Gracioso, no sé. Y luego el Entelodon. Pues bueno, me gusta más el Andrausarcus, pero también está bien el Entelodon. Tiene unos cuantos cuernos más en la cuenta, ¿no? En la cabeza. Parece más demonio incluso. De lo que parecía antes. Y ya. Y bueno, en cuanto a lo demás, pues nada. Tengo el Entelodon al 30. Ya sabéis que cuando lo subes al 10, 20, 30. Cambia lo que es la skin un poco, ¿no? Pero luego cuando lo subes al 40, que es el máximo. Es cuando sufre una mutación y se convierte en un monstruo, básicamente. En comparación a lo que era antes. Y bueno. Ahora sí. Vamos ya a por el combate. Aquí. Jugador contra jugador. Como ya he sido muchas veces, a mí los potenciados no me gustan. Porque tengo que ponerse los potenciadores. Es una pereza muy grande. Me gustan los tradicionales, ¿no? Cenozoico contra terrestres. También comenté. En el vídeo que los grabó bien. Comenté. Que, bueno. Que esto yo lo sabía. Que esto era nuevo para mí. Y que me parecía interesante. Que hubieran ahora mezclado. Tanto los cenozoicos como los terrestres. Para así no tener otra más, ¿no? No tener una de dinosaurios. Otra de acuáticos. Y otra de cenozoicos. Sino cenozoicos y dinosaurios juntos. Y luego acuáticos aparte. Está bien, ¿no? Vamos a darle. Como veis, todo esto está gastado. Y encima de hace poco rato. Porque ya os he dicho que lo grabé no hace mucho. Y me di cuenta de que no estaba el micrófono. Y que no se me escuchaba hablar yo. Madre mía. Voy a tener que repetirlo con el calor que hace grabar por la tarde. Pero bueno. No estoy aquí. No vine aquí a quejarme. He venido a hacer un vídeo. A hacerlo otra vez. Y lo voy a hacer. Vamos allá. ¿Qué podemos hacer aquí que sea más o menos equilibrado? Lo que yo soy de hacer mucho es colocar el Apato, el Presto y el Tanicola Greus juntos. Porque los dos son más o menos iguales en cuanto a estadísticas. Decirlo que el Apato tiene mucha vida y poco ataque. Y el Presto lo contrario. Tiene pues poca vida y mucho ataque. Pero por lo general tienen un equilibrio bastante decente. Colocaremos primero el Apato. Luego al Tanicola y luego al Presto. Y vamos a ver contra quién nos enfrentamos. En cuanto a recompensas. No me ha tocado nada interesante. ADN. Y puntos VIP es lo más interesante que me ha tocado. Mira, tenemos aquí el Eremoterium. Este. Que parece como una especie de Megaterium. Eremoterium. Vale. Bueno, mi táctica. Acumular muchos puntos ahora mismo. Aprovechando la enorme vida que tiene el Apato. Que es difícil de tumbar básicamente. Aprovechar y acumularé todo lo que pueda. Vale, tiene dos. Se los guarda. Él también. Vamos a acumular estos cuatro. Vale, el deje de con uno se llevará otro. Tiene cuatro para gastar. Se los guarda. Voy a guardarme yo cuatro y voy a atacar con tres. A ver qué hace. Vale. Defiende con uno. Se come dos. Le he quitado la mitad de la vida. Está bastante bien. Tiene siete. ¿Qué va a hacer con estos siete? ¿Va a atacar con los siete o no? Sí, va a atacar con los siete. Vale, me matará seguramente. Pero al menos ya se ha quedado sin puntos. Y yo estoy fresquito. Fresquito, fresquito. Que de dos golpes me lo cargo. Dos, tres, cuatro. Incluso me queda para defender dos. O sea... Mejor imposible. Ala. Afraid espárragos. Afraid espárragos. Bueno, me ha sacado otro más. Al mismo nivel. Tiene cuatro. ¿Qué va a hacer? Cambia. Tiene tres. ¿Qué hace? Ataca. Me ataca con dos. Y se queda uno. Vale. Se queda uno. Se queda uno. Se queda uno. Le saco el presto. Dos me lo cargo. Así que vamos a darle con tres. Uno, dos y tres. Y así puedo acumular los cuatro. Perfecto. Ala. Vale, esto ya está hecho, eh. Creo. Esto ya está hecho. Va a tener ahora cinco. Va a atacar con uno. Y puede que defienda con cuatro. Pero me da igual porque tengo ocho yo. Así que... Ala. Bueno, defiende con tres. Venga. A la calle. Creo que en total en el video pasado dice como cuatro partidas de estas. De terrestres cenozoicos y dos de acuáticos. De acuáticos sí que tendré que gastar billetes ahí porque no tengo mucho yo. Muchos acuáticos para usar. Pero aquí yo creo que puedo... Si al fin y al cabo te emparejan con personas que tienen dinosaurios con stats parecidos a los tuyos. Así que tampoco necesito... Si usan los más fuertes, pues te emparejarán con alguien que esté a tu altura siempre. De manera que bueno. No va por nivel, creo. Va por eso. Por puntos. Ya lo he mencionado. ¡Hombre! 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 Pues mira, esto de aquí es mejor que todo lo que me ha tocado en la... en el video que no se ha grabado bien. ¡Caprosucus! Bienvenido. Bienvenido a casa. Porque tengo ya unos cuantos caprosucus, tengo que decirlo. Mira, tengo aquí uno, yo que sé. Madre mía. Tengo uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Pues tengo ocho, ¿eh? Pues casi que no necesito este noveno, no lo necesito demasiado. Tengo aquí el Aerotitán que me tocó en una fase de batalla, en la más reciente. Era un paquete muy raro y lo que había adentro era el Aerotitán. Lo cual, bien, porque no tengo muchos. Y el este, el Lunaisaurus, creo que me tocó de un evento. De un evento que hice. Vale. Pues sigamos, hagamos alguna más. Yo que sé. De las terrestres. Hagamos otra más. Vale, a ver. ¿Cuánto me da? Un ochenta y siete muy caro. Puedo usar el Prionosucus, por ejemplo. Y luego puedo usar el Escapognatus. Y el Dimetrodon. ¿Por qué no? Vamos a ver. Aquí hay una... Aquí quizá... Cuarenta, treinta, treinta. Pero bueno, yo creo que está bien. Vamos a darle. A ver qué pasa. A ver contra quién nos emparejan. Vale, treinta y uno, treinta y uno, dieciséis. Pero es un Sucorypterus. Y es muy chungo ese. Vale, lo tenemos feo, ¿eh? Lo tenemos feote. Lo tenemos feote. Vale, a ver qué va, que cambia al Sucorypterus, por supuesto. Hay que cambiar, pero cambiaremos al Carnívoro. Porque es el que tiene... El que tiene menos utilidad ahora mismo. Porque él tiene dos acuáticos. Me ataca con uno solo, ¿vale? Se va a guardar el otro punto. Se lo va a guardar o va a defender con él. Voy a seguir acumulando. ¿Qué va a hacer? Defiende, defiende. Eso es bueno para mí. Uy, qué pasa. O sea, ha quedado como... Como pillado un segundín, ¿no? Vale, tres. Me ataca con uno. Se guarda dos. Aún no me mata. Curioso. Voy a seguir acumulando. Y voy a atacar con dos. A ver qué pasa. No defiende. Pues mira, te vas a comer aquí unos novecientos o así de daño. Ala. Disfruta. Y ahora pues me va a atacar con uno seguramente solo. No con... Ah, bueno, claro. Por los cuatro que tengo yo. Él se piensa que a lo mejor lo he defendido con ellos, ¿no? Vale. Pues creo que está la cosa bien, ¿no? Me dicen que está la cosa bien. De hecho, este muere de dos. Uno, tres, cuatro. Y dos por aquí. Ala. Cuatro, dos, dos. Esto promete. Esto promete. Vale, me ataca el sarco, treinta y uno. Con cinco me puede matar. Creo. Pero bueno, con tres ya... Yo creo que no, ¿eh? Pues por poco, ¿eh? Por poco me mata. A ver, cuatro. Este muere de dos o de tres. De dos. Pues le vamos a dar aquí... Uno, dos. Tres. Es que no sé si... No creo que tenga más daño el... Este de aquí, ¿eh? El líquido hostega. Vale, este muere. Y tiene... Doscientos cuarenta. Vale. Me mata. Tenía que haber acumulado más. Si me ataca con cuatro, me mata. No me ataca con cuatro. Bueno, creo que lo tenemos. Creo, ¿eh? Vale, sí lo tenemos. ¡Victoria! Lo bueno es que las recompensas estas nuevas te pueden dar... Te pueden dar cenozoicos. Y es algo que me apasiona porque no tengo muchos cenozoicos. Yo... Tengo muy pocos. Así que si me tocara alguno... Yo estaría muy contento, la verdad. Han quitado sobres... Eh... Los sobres más inútiles. Los comunes los han quitado. Los han cambiado por... Por otras cosas y me alegro. Mira, te pueden tocar muy raros. Legendarios. Y luego, pues, lo hay siempre, ¿no? Billetes, ADN... Comida y dinero, que es lo más mierda. Pero mira, vemos por aquí... Eh... Algún que otro cenozoico. Incluso acuáticos, creo, eh. Así que... Bueno, y el billete... El paquete ese chulo. ¡Uh! ¡Oh! ¿Veis? Esto es de las cosas peores que te puede tocar. De lo más mierda. Esto es muy, muy, muy caca. Muy caca. Muy caca. Podemos hacer otro. Venga, podemos hacer un tercero. Tenemos niveles 30. Tenemos algún híbrido por aquí también. Podríamos usar el Parasauro, el Microposaurus y el Tropeopterus, por ejemplo. Y a ver contra qué nos juntan. Vamos a ver. ¿Veis? O sea, realmente te juntan con gente que tiene una suma de stats parecida a... Está bastante bien. Está equilibrado. Vale, uno. Me ataca con uno. Me ataca con uno. Uy, tiene tres acuáticos. Atención, eh. Yo me lo cargo de dos, a ver. A este me lo cargo de... Uh, uh, uh. No. No. No me lo cargo. Pensaba que sí, eh. Qué rabia. Pero ahora él sí que me mata de dos, eh. Atención. Ah, pues no. Pues ahora me da un poco de cosa. Voy a acumular. Dos, tres. Venga. Defiende, genial. Hemos elegido bien. Casualidad, ¿no? Pero bueno. El azar es muy importante en estos combates a veces. Vale, uno. Pero tenía tres, ¿no? Ya hemos dicho. O sea, le quedan dos. Vale. Voy a atacar con cuatro, eh. Uno, dos. Tres, cuatro. Y me quedo con dos. A ver qué pasa. Vale, defiende con uno. Está muerto. El Nundagosaurus, que lo tengo, por cierto. Cinco. Cuatro. Vale. Le resta uno. Le resta uno. Seis. Si defiende con uno, no. Y me saca el Presto, que es bastante ofensivo, pero solo nivel uno. Así que... Lo tiene un poco desaprovechado. Me ataca con los cinco ya, un poco en plan desesperación. Pero ya no tiene nada que hacer ahora. Ya no tiene nada que hacer. Ala. Muera usted. Ahí está. Victoria. Veremos. La primera que compensa fue buena. Un Caprosucus. No me parece mal. La segunda fue muy, muy mala. 18.000 monedas. Muy mala. Vamos a ver esa tercera. Vamos a ver. A ver. ¿Qué cae? 80. De puntos estos. Está bien. Está bien. Puntos estos siempre van bien. Así que... Muy preferible a nada de comida o de monedas. Muy preferible. Vale. Vamos con los acuáticos. Y no voy a poder usar ninguno de estos porque ya están gastados. Así que voy a tener que emplear aquí a... El Amonites, por ejemplo. Para empezar. El Liopleurudon y el Prognatodon. Lo de bastante equilibrado. Venga. Vamos a darle. Vamos a darle. Marquelón, Bananogmius y Psefoderma. Vale. Tiene ahí dos Vips de esos. Pero tenemos... Tenemos la ventaja. Así que... Ah, la va a defender. Bueno, va a acumular. Va a cambiar. Obviamente. Va a cambiar, sí. Al Baranogmius. Pero bueno. Tampoco nos tiene ventaja. Así que... Vale. Se guarda el punto para él. Voy a seguir acumulando. Tres. Sigue sin hacer nada. Vamos a pensar, eh. Hay que pensar. Vamos a gastar dos. A ver si defiende o no. Ah. Ha sido muy listo ahí, eh. Ha sido... Ahí teníamos que haber defendido. Para poder seguir acumulando más. Vale. ¿Qué va a hacer? Tiene cuatro. No hace nada. ¿Ataco con cuatro? Va a defender con cuatro. Vais a ver. Voy a defender. Voy a defender con cuatro. Defiende con uno. ¿Qué hace ahora? Si me ataca con siete, me gana. Me gana. Teníamos que haber atacado. Teníamos que haber atacado. Es que no sé por qué. Me da la impresión que este era de los... De los muy defensivos. ¿Sabes? Que te fastidian. Los muy defensivos son los que más me fastidian. Porque yo siempre asumo que... En fin. ¡Buf! Esto es malo, eh. Vamos a cambiar. De hecho, voy a atacar con uno solo. Uno, dos, tres, cuatro. Y defendemos con dos. Sí, porque no puede defender. No puede defender. Está muerto. Lo malo es que ahora este nos va a machacar. Pero bueno. La tortuga asesina. Nos mata de cuatro. Si me ataca con tres, no. Con cuatro y así. Pues podemos perderla esta, eh. Esta la podemos perder. Aunque yo creo que aún tenemos muchas posibilidades de ganar. Todo con ocho puntos por encima. Básicamente este muere de tres. Y tenemos que asegurarnos que el próximo no nos mata. Así que hay que darle aquí como dos. Tres. Por si acaso. Porque no sé el daño que hace ahora mismo. El sefoderma ese no sé cuánto quita. No sé cuánto quita. Así que. ¿Cuánto quita? 119. Vale, vale. No hacía falta defender con tres, eh. Vamos a ver qué hace. Porque si ahora defiende con cuatro. Estamos mal. O sea, si no hace nada ahora y se defiende. Hemos perdido posiblemente, eh. Si ahora decide defender con los cuatro. Hemos perdido. Así que no vamos a hacerlo. Vamos a defender con dos. Y acumular con. Vamos a ver tres y tres. A ver qué hace. Claro. No, no sé, no sé. Ah, estamos muy feo. Muy mala cosa. Dime qué atacas. No va a atacar, no va a atacar, ¿verdad? No va a atacar. Qué hijo de perra. No va a atacar. Va a defender con todo. Hay que atacar aquí con todo. O ahora o nunca. Vale, vale. Ganamos, eh. Creo que son cuatro. Vale, 225 de ataque. Suficiente, suficiente. Buf. Lo he pasado mal, eh. En este último. Pero por haber tomado las incisiones. Incorrectas. Aunque bueno, era un poco. Caro Cruz, ¿no? Como siempre digo yo, creo. O puede ir por un acercamiento defensivo. O puede ir por un defensivo. Que es básicamente acumular. Para poder el siguiente turno tener ventaja estratégica. Bueno. Veamos las recompensas. Creo que son las mismas. O muy parecidas a las del otro. El PvP terrestre cinozoico. Vamos a ver. Vamos a ver. Démosle. ¿Habéis visto el megaloceros ahí? No me jodas, tío. 1800 asquerosos puntos de... Bueno. Me guardo la sal. Me la guardo. Vamos a por otra cosa. Aquí tenemos... No tenemos nada. Mira cuántos plateados aquí. Que no hacen nada. Mucho plateado. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo usar? ¿Puedo usar el megalodón y el stixosaurus? Quizá. Pero el lioplorodón este no tiene... No tiene puntos. Tendríamos que darle, yo creo, ¿eh? Si tenemos 3 al 10. Vamos a darle puntos. Venga. Vamos a buscarlo. Estoy empezando a sudar. Ya estoy empezando a sudar. Me está pasando factura. A ver. Habíamos dicho... Es olioplorodón, ¿no? Pues bien. Por ahora el 10. Y así al menos ya estás listo. A ver. Jugador contra jugador. Eh... Aquí. ¿Quién tiene más vida? El stixxo, ¿no? ¿Quién hace más daño? El megalodón. Vale. Pues el megalodón será el último. Tiene muy poca vida. Me gusta mucho eso. Pero bueno. Los 3 son 10. Tienen unos stats así, pues... Similares. Nos tendrían que equiparar con alguien. Nos tendrían que emparejar con alguien. De nuestro mismo poder. Efectivamente. Vale. Y encima son plateados esos dos. Así que... Nos va a ir la cosa... El Edestus. A un ser nivel... A un siendo nivel 1... Fijaos. Lo peligroso que es. Hay que cambiar aquí. Obligatoriamente. A ver qué hace. ¿Ataca? Ojalá atacase. No. Va a cambiar al Baculites. Y va a defender, ¿no? Tiene un punto, ¿eh? Vale. Lo bueno de esto es que ahora podemos ir... A tope. Vamos a acumular. No defiende, lo cual es malo. Para nosotros. Repito, siempre digo lo mismo. Vale. Va a cambiar otra vez. Tiene 2 para usar. Va a usar los 2. Me va a quitar la mitad de la vida. Un poquito más, ¿vale? Se queda en bolas. Tenemos 4. Cambiamos. Tenemos 3. No me lo cargo de 3, yo creo, ¿eh? Pues sí. Sí. Vale, genial. Nos quitamos al Edestus de en medio, que es el mayor inconveniente. Y con el Edestus fuera, ya es todo mucho más... Mucho más fácil, ¿eh? Vale. Este va a tener que cambiar, ¿no? O sea, va a cambiar y va a acumular seguramente. Tiene 2. Tú verás. No me matas. Tú verás, tú verás. Tú verás. Este cae de 3, yo creo, ¿eh? O sea, pues hala. Ahora ya... Ahora ya está esto... Ya está todo el pescado. Yo creo que sí, ¿eh? No sé. Yo creo que pueda hacer muchos milagros con ese sefoderma. Hombre. El otro me dio problema solo con el sefoderma, así que... Vale, me ha caído con 3. Solo puedo defender con 1 ahora mismo, así que... Yo creo que ya está. Sí, ya está. Tengo 4. Ya está muerto este. Ya está muerto. Defiende con 1, da igual. Muerte. Ala. GG. Voy a hacer otro combate, pero de los terrestres. Y voy a usar el Stegoceratops. Bueno, ya que es el protagonista de este vídeo, pues poder usarlo, ¿no? Así que, bueno, lo despertaré. Gastaré unos billetes. No serán muchos, yo creo. Tampoco es que tenga tantos, poco. Tengo 15.000, tengo... Puedo gastar, puedo permitírmelo. Vamos a ver qué miseria nos dan ahora. Ojalá me den... Ojalá me den ese el Asmoterium, tío. Ojalá hubiese caído ahí. Y no, aquí me da asco. O los 100 billetes. También me hubieras estado bien, pero no. Me tienen que dar esta caca de vaca. Bueno. Pues, eh... Bien. ¿Dónde estás, Stegoceratops? ¿Dónde está? Aquí está. Vale. Pues, venga. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? El Alanga... No, prefiero el Ostafricasaurus. Es más equilibrado. Podemos darle aquí a los Ostafricasaurus. E incluso podríamos usar un Smilodon. Que tiene ahí un muy ofensivo, eh. Vamos a poner primero el Stegoceratops. Para tanquear un poco. Luego los Ostafricasaurus. Y por último el Smilodon. A ver cómo va la cosa. Y yo creo que están bastante equilibraditas. Así que vamos a darle. Venga. Vamos allá. ¿Contra qué nos enfrentamos esta vez? Y tanto puede ser... Mira, tenemos un Unairrincus. Ah, pero, vale. El Unairrincus era la fusión del Unaisaurus y él... El... Algorrincus. Ahora mismo lo caigo. Vale. Aquí un acuático que no tenemos nos iría muy bien. Así vamos a tener que fastidiarnos bastante. Vamos aquí un poco a sacrificar al compañero. Vamos a sacrificarlo. Decide defender. No entiendo, pero bueno. Deberías atacarme. No, deberías acumular y atacarme cuando tengas suficiente. Pero bueno. Vamos a defender. A ver qué haces. A ver qué haces. Pero, tío. Pues te voy a atacar con cuatro, ¿eh? Uno, dos, tres y cuatro. A ver qué haces. Ah, ahora no defiendes, ¿eh? Pues vas a morir. Ala, muerto. Es tu culpa. Vale, tiene siete. Me voy a atacar con los siete. Vale. Perfecto. Dios. Qué horror el Unairrincus es. Me mola el diseño, ¿eh? Es muy, no sé, muy chungo. Por así decirlo. Bueno, vamos con el Ostafricasaurus. Que se lo va a comer con patatas. Básicamente. De dos muere ya. Así que nos sobran puntos. Por todas partes. Así que. Y el último que tiene. Es otro herbívoro y flojillo. Así que también. Pues. Facilito. Uh, tres. Bueno. Vamos allá. De hecho, la veremos con seis. Pero no tiene que haber una animación larga. Así que ya está. Un ataque normal. Y ya está. De sobra. ¿Cuánto le quitamos? Tres mil. Trescientos y pico. Y no tenía ni mil de vida. Creo. Vale. Vamos a ver la recompensa esta vez. Es que es lo que más ganas tengo de ver. ¿No? Tengo. Quisiera que me tocase un cenozoico. Tengo muchas ganas que me tocase un cenozoico. Creo que no te pueden tocar vips, ¿verdad? Acuáticos, quizá. El sobre ese que no toca nunca. Bueno, alguien le habrá tocado, pero... Legendarios. Ya los tengo todos. Tampoco me... En fin. Vamos a darle a ver qué pasa. No creo que salga nada bueno aquí. Eh... Prefiero cuarenta, sí. Gracias. Cuarenta. Mena. Antes fueron ochenta. Ahora cuarenta. Ciento veinte. Nah. Nah. La verdad, no ha mejorado mucho la cosa con respecto al pasado. Bueno, sigue habiendo más posibilidades que te toque una cosa medio. O sea, lo mejor que me ha tocado ha sido el Caprosucus. Y dentro de lo mejor es... Considerando que hay legendarios, que hay cenozoicos, que hay acuáticos, que hay otras cosas más interesantes. La verdad es que... Bueno, ¿qué creéis que os diga? Seguro que a vosotros os han tocado cosas más interesantes. Sobre todo si jugáis con más frecuencia, ¿verdad? Cuando más juegues, más posibilidades de que te toque algo... Algo chachi-vistachi. Y bueno, pues eso. Soy nivel 72, que supuestamente he desbloqueado. He desbloqueado para más terreno, pero es que ya no tengo más. No puedo desbloquear más realmente. No puedo. Esto no es desbloqueable ya. O sea, he alcanzado el límite. Y tengo que eliminar cosas. Cuando me empiecen que construya algo, tengo que eliminar... Tengo que vender cosas, ¿sabéis? Muy tristes. Pero bueno, eso es lo que hay ya. Qué remedio, ¿no? Este es el antiguo parque. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like para apoyar la serie. Puedes dejar los comentarios, cosas que yo no sepa y me podáis actualizar con información reciente. Que tampoco hace falta que se hagan unos audios nuevos, pues esto ya los iré descubriendo. Tampoco pasa nada. O ya los veo yo, ¿no? Espero que sea alguna mecánica que se me haya olvidado. Algún dato interesante o de curiosidad. O decirme cómo os va vosotros en vuestra partida, ¿no? Yo qué sé. Y bueno, chicos. Nos vemos el domingo que viene. Así que ya sabéis, dejad un buen like. Porque así me animáis a subir más de Jurassic World. Y de todas formas lo voy a hacer, ¿no? Voy a seguir subiendo Jurassic World mientras pueda. Porque, bueno, ya lo dije, ¿no? Comparándolo con el Jurassic Park Builder. El Jurassic Park Builder tiene sus cosas buenas también. También me gusta. Pero sí tengo que comparar y tengo que elegir jugar uno. Pienso jugar el Jurassic World. Así que, bueno, eso no significa que nunca vuelva a jugar al Builder. Quizá en un futuro me canse de esto y diga, pues, mira, me apetece volver al Builder. Y es entonces cuando lo haré. Da igual lo que digáis. No me extorsionéis. No me amenacéis. No me digáis, no, hagas esto, haz lo otro. Porque eso nunca funciona conmigo. Eso simplemente me hace ponerme más tozudo con mis intenciones, ¿no? Si tengo intención de hacer algo, pues aún lo voy a hacer con más claridad. Así que no busquéis manipularme de esa manera porque no va a funcionar. Y nada, chicos. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós.